Mi nombre es Diana Carolina Vargas Bravo, soy estudiante de la UTPL en la carrera de Logística y Transporte. Tengo 34 años y vivo en la ciudad de Quito. En esta oportunidad daré respuesta a la interrogante ¿Cómo relacionaría la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank? Recordemos que Fernando Rielo define a la creación del ser humano en tres momentos muy importantes. El primero que es la creación de la materia por el ser supremo o el Big Bang cósmico de la materia como él también lo llamó. El segundo que sería la creación de la vida por acción directa de Dios o el Big Bang de la vida. El tercero la creación del espíritu humano o la espiritualidad. Fernando Rielo define al ser humano como un espíritu psicosomatizado. Quiere decir que tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo significa soma y alma, psique. Entonces cuerpo, alma, pero hay un momento muy importante que le dio algo más, le dio vida, le dio esencia, le dio espíritu. Le dio la posibilidad de comunicarse espiritualmente con el Creador. Una trascendencia espiritual con nosotros mismos. Ahora hablemos de Víctor Frank. Víctor Frank, médico psicólogo que estuvo en medio del holocausto, que vivió en un centro de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. En su libro El hombre en busca del sentido hace referencia a lo que observó. Comenta que hubo mucho maltrato, toda clase de atrocidades, abusos a niños, mujeres. Recordó que en la mente está el poder. Recordar los momentos bonitos. Y uno de esos momentos bonitos fue acordarse de su esposa, del amor que le tenía. Esto fue lo que lo mantuvo en equilibrio. Mantuvo en equilibrio sus emociones, diciendo que la mente tiene poder. Comprendí que el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea momentánea, si contempla al ser querido. Frank experimentó todos estos momentos. El cuerpo, que sufrió maltratos, abusos y todo tipo de inhumanidades. Luego el alma, que fue la vida, que se vio atentada a su vida, sus fortalezas. Y tercero, el espíritu, trascendió, recordó las cosas bonitas, empezó a orar, a pedir a Dios. Fue una conexión con su esposa también. Fue esto quien lo salvó. Entonces esta es la relación entre Fernando Rielo y la experiencia que tuvo Víctor Frank. Fue esto quien lo salvó.